Hoy en Cozumel tenemos mejores calles, más pozos, guarniciones y banquetas, parques nuevos y arreglados, además de centros de desarrollo comunitario para capacitación. Por eso es importante que como ciudadanos cumplas. Chuli, ¿ya ves por qué debemos de pagar nuestro impuesto predial? Aprovecha todo el mes de febrero el 10% de descuento en el pago de tu impuesto predial por un municipio para todos honorable ayuntamiento de Cozumel.